...y también cosas que se aceleraron, pero que sirven y mucho y la tecnología en este caso tenerla de nuestro lado porque el gobierno presentó esta semana la nueva actualización de la aplicación coronavirus.uy que es una herramienta desarrollada entre el Ejecutivo y la Cámara Uruguaya de Tecnologías de Información entre sus principales innovaciones el sistema va a permitir coordinar test diagnósticos en puntos móviles del país de los cuales les hablábamos el otro día y aplicar además la telemedicina en casos de COVID-19 pero vamos a informarnos un poquito más, vamos a recibir a Pablo Orefice, el director del programa Salud Uy buenos días, gracias por recibirnos Buenos días, ¿cómo están todos? Gracias por la invitación Gracias Pablo, antes que nada explicar un poco cómo funciona esta aplicación Básicamente la aplicación está inserta dentro de una estrategia nacional, digital de lo que es el contacto por este virus o sea, la aplicación es un medio más de los canales que tiene disponible la población para acceder y ponerse en contacto con los servicios de salud y en esa primera instancia es simplemente comentar cuáles son sus síntomas si es que los tiene o si tuvo algún contacto epidemiológico basta con bajarla de las stores, de los markets que existen hoy tanto de Android como de iPhone y uno se la instala y puede acceder a información puede acceder a gráficas y a los datos, digamos, hoy públicos del avance de la situación y acceder a un cuestionario epidemiológico que fue desarrollado por el Ministerio de Salud Pública Ese cuestionario básicamente lo que a uno lo va llevando es una serie de preguntas que culminan con una recomendación En el caso de que ese cuestionario epidemiológico así lo determine de acuerdo a las pautas que nos fijó el Ministerio de Salud Pública va a parar esa solicitud al subprestador de salud hoy donde ese usuario de la salud se encuentra afiliado en el Sistema Nacional Integrado de Salud ¿Ya se dio alguna conexión en ese sentido entre la aplicación y algún prestador de salud? Sí, por supuesto, ya están trabajando todos los prestadores de salud con una bandeja que se les entregó por eso hablábamos de que es una solución global a los prestadores se les dio un formuleo de ingreso porque la estrategia fundamental es que todos los contactos y todos los casos estén en un mismo lugar para que pueda ser procesada por el Ministerio de Salud Pública, por el SINAE y cada prestador vea su cuota parte, digamos, de su padrón a su vez tienen una bandeja de seguimiento para ir siguiendo el caso y tienen una bandeja clínica que le llamamos nosotros pero es parte del mismo proceso Cuando hablas de bandejas, perdón, ¿a qué te estás refiriendo? A una solución que se les entregó a los prestadores para que hagan la administración de los casos Ajá, sí, perdón, si seguí o sin entender ¿Una solución? Informática Ah, o sea, se les dio un equipo Se les dio un software Ajá, un programa Y lo que hace es va registrando un programa que va registrando cada uno de los llenados de los cuestionarios de la población, de su padrón, de sus afiliados y las cosas que han hecho durante, o han dicho, o han mencionado durante el cuestionario epidemiológico Bien, bien Eso llega al prestador El prestador lo analiza con los criterios clínicos correspondientes y sanitarios correspondientes Algunos de ellos simplemente les mantiene la recomendación de aislamiento o que si presentan nuevos síntomas se comuniquen con ellos Otros los pasan a seguimiento ¿Qué ha pasado eso? ¿Cuántos han sido los que han pasado a seguimiento? ¿Los que han tenido un contacto después con médicos? Mirá, a nivel de la app solamente le han bajado unas 220.000 personas Sí Unas aproximadamente 160.000 han llenado los cuestionarios Ajá Y número más, número menos 20.000 han pasado los prestadores de salud Mirá, es un número grande, ¿no? Son todos números grandes Sí, es un montón de gente Bueno, es la aplicación más descargada de Uruguay Es la aplicación más descargada stop en posición número uno en ambas tiendas para Uruguay Pero básicamente era la función que tenía que cumplir Sí, sí La función era exactamente generar un canal para que los uruguayos ante cualquier duda ante cualquier síntoma o ante una condición de haber estado en un viaje cercano en el tiempo en uno de esos países o tenía contacto con alguna persona que se supo después que era confirmada tuviera un canal rápido no se pusiera nervioso porque no podía acceder a un prestador o a un call center de un prestador sino que tuviera un canal rápido para evacuar su opinión y su necesidad digamos, o de estar informada o de comentar cómo se sentía Pablo ¿De esos 20.000 que pasaron al sistema de salud hay una cifra de cuántos tenían síntomas importantes o se hicieron el test o tenían el coronavirus? A ver los números oficiales hoy hablan de unos 4.000 test ejecutados de unos 300 y poco personas que tienen el coronavirus confirmado y 62 personas que ya están recuperadas Algunos de esos entraron por esta estrategia otros entraron directamente a las puertas y a los contactos directos con los prestadores todo va a una misma base esa es la gran estrategia y todo tiene un mismo mensaje o sea y creemos que eso es lo fundamental acuérdense que hoy los medios son Whatsapp es Facebook son asistentes virtuales en los sitios web públicos y de los propios prestadores y a su vez tenemos la aplicación Claro Pablo yendo un poco a eso y a lo que esto implica porque el reflejo realmente a muchos los sorprendió lo rápido que ha sido la primera versión lo rápido que se actualizó ahí tengo entendido también que hubo una colaboración muy importante del sector privado enorme colaboración de hecho la persona que en conferencias de prensa hacía los anuncios respecto al app pertenece al sector privado pero yo te quería preguntar cuando este aceleramiento de un proceso puede el día de mañana mejorar mucho en un lugar donde parece haber ineficiencias importantes como es el sistema de salud la posibilidad de atender hasta donde esta aplicación el día de mañana va a permitir que el intercambio de información entre los pacientes y las instituciones sea mucho mayor y el nivel de datos que a su vez manejan las instituciones sea mucho mayor ¿Cuál es el precedente? ¿Cuál es el interior, por ejemplo? Claro ¿Cuál es el precedente que marca esta aplicación? Claro ¿Cuánto están pensando en eso? A ver, estamos pensando mucho ayer el presidente decía que estamos inclusive pensando en el día siguiente a todo esto y eso se está trabajando fuertemente también lo que, a ver, esta aplicación lo que logra es acompañar y colaborar en un cambio de paradigma total o sea, hoy tenemos una situación con números relativamente bajos en el sentido de si miramos a otros países con otra densidad y con otros números de contagio pero en algún momento estas fases van a estar cambiando y el acercamiento a través de las aplicaciones el cuidar al profesional de la salud para que efectivamente no vaya a domicilio y pueda tener un contacto directo con las personas y pueda verlas porque es mejor que una llamada inclusive y pueda efectivamente racionalizar los recursos tanto para ir a verlo a un caso que clínicamente digan no, a este sí necesitamos ir a verlo y esos están habilitados a través también de este proceso que estábamos hablando para ir a coordinar muestras para el nuevo mecanismo de la toma de muestras como son los autotests lo que estamos haciendo es generando procesos mucho más eficientes y que se puedan generar mayor o sea, soportar esa demanda superior que se está dando y que se va a seguir dando Claro Pablo, ¿en qué están trabajando en una nueva actualización? ¿qué tipo de tecnologías les gustaría incluir en próximas versiones de la aplicación? Tenemos un roadmap definido con esta colaboración público-privada una hoja de aduta definida con esta colaboración público-privada hoy ustedes la mencionaban esto nace el día 13 y el domingo 14 ya estábamos varias empresas del sector privado y varias organizaciones públicas porque no es solamente Presidencia está el Ministerio de Salud Pública está el SINAI está Antel y el propio equipo de salud hoy trabajando a full en todo esto y ahumamos un conglomerado y cada uno tenía una tarea específica y cada uno generaba una solución un programa como dijimos hoy específico en el caso particular de la aplicación ya está disponible la nueva adopción ustedes capaz que ya algunos la han bajado tiene toda la información de gráficas tiene toda la información de datos pero a su vez si el prestador entiende y esto hay que dejarlo bien claro a la población si entiende que ese caso es un caso de seguimiento clínico a la aplicación se le va a abrir como una nueva como si fuera un nuevo libro y el ciudadano que está en su casa hoy con una recomendación de aislamiento domiciliario va a poder ingresar síntomas y va a estar ingresando dos veces por día los síntomas pero eso ya está habilitado estamos de acuerdo eso ya está habilitado yo me refería a futuras y la parte de telemedicina también ya está habilitada yo me refería a futuras actualizaciones y a futuras prestaciones que podría llegar a tener la herramienta la próxima adopción lo que va a tener es la coordinación con los autotest eso es lo que va a tener la próxima adopción perfecto y la próxima adopción lo otro que va a tener es seguramente la información para aquellos pacientes que dan confirmados que puedan generar su web de contactos para poder contactar a esas personas y poder hacer una actuación del sentido más epidemiológico lo más asaltada posible bien ¿cuándo van a empezar a realizarse los autotest y cómo se va a coordinar para qué personas va a ser siempre siempre la coordinación de muestras con indicación clínica eso eso queremos que quede bien claro son los clínicos los que determinan la muestra digamos la coordinación de una muestra o sea la hacerse un test en ese momento a través de de los contactos del prestador van a poder hablar con la persona y le van a preguntar si tienen capacidad de movilizarse si tiene un auto como para poder ir a uno de estos autotest en caso que diga que sí la aplicación en esa próxima adopción le va a asignar un turno y un día y un lugar para hacérselo ¿y si no tiene auto? si no tiene auto sigue como hoy 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 salen móviles de las propias instituciones con todos los mecanismos de bioseguridad recorriendo los diferentes domicilios de las personas para que esas personas no vayan a los establecimientos de salud y sean un vector de contagio bien y van domicilio por domicilio coordinando las extracciones o las muestras digamos del test eso implica tiempo eso implica la cantidad también la cantidad posible de los test que se pueden hacer en un día por el tema de desplazamiento un grupo humano trabajando directamente y haciendo desplazamiento creemos que los autotest que fue una iniciativa en conjunto pero que está altamente desarrollada desde los desde los laboratorios privados y desde estas empresas que están colaborando fuertemente con nosotros bajo la imagen del ingeniero Nicolás Jodal le agradecemos es un mecanismo logístico eficiente para llevar adelante la cantidad de test que tiene programado este gobierno realizada en los próximos meses Pablo Berificio muchísimas gracias quedamos a las órdenes muchas gracias hasta luego buena jornada una buena herramienta una cosa que decía que estamos utilizando y está bueno porque nos estamos poniendo de alguna manera a la par de distintas partes con distintos gobiernos que están lanzando tecnologías en este sentido 220 mil personas son un 10% de la población adulta de Uruguay es impresionante tuvo muy buena aceptación una cosa que no